Habla con mi papá y dile que nos gustan, seamos valientes, que el mundo es pa' gozarlo y más de un lado. Loca lo quita, si tú me besas los malos se me quitan, no hay palabras que describan, lo que yo siento cuando tú me miras. Pa' ti mi corazón, pa' ti mi futuro, a tú no lo quiero todo, mi niño te lo juro. Tú mami chula, tú mi papi chulo, bésame los labios y llévame a otro mundo. Esa es una cerebro. No, 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 no Amor, amor, dime lo que me hiciste amor, amor, que es lo que tienes amor, amor, que no te saco de mi mente, mi delincuente Como conectamos es una locura, ese cuerpo es una ricura, como Nicky Young dime si conmigo quieres hacer travesura Como conectamos es una locura, ese cuerpo es una ricura, como Nicky Young dime si conmigo quieres hacer travesura Dame de tu veneno moreno, que rico, que bueno, si me mires así me acelero, me acelero, me acelero, me acelero Que tú me tienes loca, yo no sé qué hacer, desde que te vi yo me enamoré, de tu cara morena y de tu forma de ser Que tú me tienes loca, yo no sé qué hacer, desde que te vi yo me enamoré, de tu cara morena y de tu forma de ser Loca, loquita, si tú me besas lo malo se me quita, no hay palabras que describan, lo que yo siento cuando tú me miras Y dice Y dice Y dice Y dice